Bienvenidos de vuelta a mi show Kane y Bubble están descubriéndose unas nuevas aventuras por descubrirnos Eso de saber divertidos podrás Ellos vivirán unas nuevas aventuras y nuevas amistades Ya tengo da nuevo amigo que jodá Chiste reí con Kane, desde unas aviones a las 5 de la tarde, solo en ThePocoFanChannel